Mami linda Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Si a mí pesas te voy a desnudar Yo no fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tú papá Que yo se toma ta cola Que te como la bobola Yo no fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica lloro tú papá Que yo se toma ta cola Que te como la bobola Ey mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podí olvidar Dale mami tócate con la mano en la pared Desde que yo te probé no te podí olvidar No podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero perder vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mami tócate con la mesa pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido mujer te lo hacemos duro Yo no se que tiene que me deja loco a mesa baby Yo necesito los victor y la pongo a mene a la pez Ya no fuimos Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Tengo a mene a la cola Y es que estás sola Amigas No sabes dónde estoy Calidoso como Floyd Para dártelo hoy Algo más te extraño hoy Corazón, tú me no lo voy Pero interesante Y te gustan lo maleante Que tu mano te cante Para, para, para que feliz tú te levantes Pelejo, te bailo, el reque, te mando Pelejo, te bailo, hacer que te se me da bailar loco Estarly, H.C.G.A. Pa' que lo bailes mi vida, Estarly te motiva Yo no soy una marisola, que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tu papá, que yo soy tu matacola Que está como la popola Yo no soy una marisola, que yo no piquito te puedo enrolar De 3 a 3 te leo pa' bailar, no me vene a la cola Che que está sola Yo no soy una marisola, que yo no piquito te puedo enrolar Yo no soy una marisola, que yo no piquito te puedo enrolar